Si quieres crecer y desarrollarte, debes tener un coach que te acompañe. Comenzamos el programa Coaching de Alto Nivel. Prepárate para subir a otro nivel y conocer las herramientas que te ayudarán a realizar una transformación total. Disfruta de la experiencia del Master Coach J.R. Román con más de cuatro décadas, apoyando a nuestra gente a convertir sus sueños en realidad. Tu cuenta bancaria más importante es la que tienes dentro de ti. Todo lo acumulado en tu corazón, todo lo adquirido a través de tu vida es tu verdadero tesoro. Ese que posee los intereses y dividendos más altos de todos y que siempre podrás llevar contigo a donde quiera que viajes en el infinito universo. Los buenos somos más. Le necesitamos la bienvenida al Metaverso Contigo Somos Más, la plataforma transformacional digital que redefine la experiencia virtual. En este espacio único rompemos barreras y creamos conexiones más allá de lo imaginable. El Metaverso Contigo Somos Más es tu entrada a un mundo donde las posibilidades son infinitas y la transformación personal es inminente. Imagina conectarte con mentes brillantes de todo el mundo y participar en eventos transformacionales que te llevarán al siguiente nivel. Desde conferencias inspiradoras hasta talleres interactivos, en el Metaverso Contigo Somos Más, cada interacción es una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. Únete a esta revolución digital donde tu viaje de transformación se encuentra en cada clic. Conéctate con nosotros y descubre un universo de posibilidades. Prepárate para vivir una experiencia única en el Metaverso Contigo Somos Más. Visita nuestro sitio web jrrománmotivando.com y únete a la revolución hoy mismo. Contigo Somos Más en el Metaverso. Conviértete en un coach de alto nivel. La luz. Una antigua forma de energía que se remonta al amanecer de los tiempos. Para nosotros, el Sol es el principio de todo, la fuente de luz y de vida para todo nuestro sistema solar. Incluso Einstein concluyó que todo aquello de lo que estamos hechos contiene luz. Toda la vida se origina con el Sol, mediante la fotosíntesis. Las plantas y la vegetación recogen la luz y todos los seres vivos emiten luz. Los seres humanos emiten de hecho luz infrarroja, que puede observarse con dispositivos de visión nocturna. Desde hace siglos, sabemos que la luz ejerce muchos efectos sobre el cuerpo. Los parches de fototerapia LifeWave utilizan la luz para estimular los sistemas de curación naturales del cuerpo, brindando de este modo beneficios concretos para la salud. Así funciona esta tecnología. En primer lugar, se aplica un parche en puntos específicos del cuerpo. En las zonas donde los parches cubren la piel, la luz infrarroja emitida por el cuerpo se refleja y regresa a los tejidos. Este mecanismo estimula la piel, que a su vez estimula determinadas regiones del cerebro. A continuación, el cerebro interviene en el propio flujo natural de energía del cuerpo y en su capacidad de autocuración. Veamos por qué este mecanismo cobra tanta importancia a nivel celular. Por ejemplo, varios de nuestros parches ayudan a contrarrestar los radicales libres, moléculas de oxígeno que dañan las proteínas de las células y contribuyen a la aparición de los signos visibles del envejecimiento. Cuando se estimula el cuerpo mediante la fototerapia para que libere sus propios antioxidantes, estos radicales libres son neutralizados de forma natural. Los parches de fototerapia LifeWave favorecen un entorno que permite al cuerpo optimizar su poder restaurador y brindan beneficios concretos para la salud sin necesidad de usar fármacos ni productos químicos dañinos. Todo esto le ayudará a mantenerse sano y joven. Para conocer más detalles, póngase en contacto con su distribuidor o visite LifeWave.com LifeWave. Vivir más. Vivir bien. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos y compartimos con el doctor Oscar Otero, quiropráctico. Amigo, es un placer darte la bienvenida. Igual, muy contento aquí de compartir contigo y todo este público que nos está viendo y oyendo. Y hoy tenemos unos temas espectaculares para empezar este 24 súper bien. Mira, quiero decirte que tú grabaste una entrevista anteriormente y salió esta semana en el Rally Motivacional que se llamó Secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Están en mi canal de YouTube y tú saliste el segundo día. ¿El segundo día? El segundo día. El segundo día. Búscala el día 2 para que lo vean. Me gustó muchísimo porque fue una aportación muy poderosa y a la gente le gustó mucho. Hoy vamos a hablar del estilo de vida, el por qué es importante mantenerse saludable. Y me gustaría que me contaras qué es lo que tú haces en tu carrera profesional para llevar a ese paciente a tener conciencia de la importancia de tener un por qué claramente definido. Mira, Jay, una de las cosas más importantes que yo me he dado cuenta a través de los años es que yo no te puedo dar una recomendación de algo que yo no haga. Entonces, porque no sería congruente en ese mensaje. Una de las cosas que yo he descubierto es que lo primero que yo tengo que identificar es cuál es mi por qué y cuál es mi propósito, tanto como persona y como profesional. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a mis pacientes. Si yo encuentro mi por qué, voy a poder identificar qué hábitos tengo que cambiar para mejorar mi estilo de vida y eventualmente tener una salud óptima. Y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué yo quiero hacer ejercicio? ¿Por qué yo quiero cambiar mi alimentación? ¿De dónde vienen mis dolores? ¿Cómo yo estoy emocionalmente? Y empezar a descubrirnos nosotros mismos y empezar ese primer paso. Ya después que tú identificas cuál es tu por qué, tú dices, ¿qué existe hoy en día que yo pueda hacer? Muchas veces nos limitamos porque a lo mejor económicamente, por ejemplo, no tengo dinero para ir al gimnasio. Y ahí yo le digo a los pacientes que no necesitamos dinero, necesitamos una disciplina y un hábito, levantarnos por la mañana temprano y empezar a caminar. Eso es libre de costo, eso es gratis. Y mientras camino, puedo poner el podcast de tuyo, hablando de lo que es positivo, lo que estamos haciendo para cambiar. Entonces estoy nutriendo también mi mente a la misma vez que estoy haciendo ejercicio. Y empezar por ese primer paso, descubrir el por qué yo quiero hacer las cosas y el propósito de vida de nosotros. Hay mucha gente que quiere mejorar su salud y LifeWave le puede ayudar. ¿Cómo la persona puede empezar a familiarizarse con LifeWave para entender la importancia de esta tecnología para mejorar su calidad de vida? Pues mira, es bien interesante porque desde que yo estoy trabajando con el producto de LifeWave y en mis pacientes he tenido unos resultados mucho mejores y más rápidos, ya que LifeWave lo que está haciendo es apoyando el proceso natural de sanación de tu cuerpo. La tecnología LifeWave, lo interesante es que va a activar naturalmente ese poder de sanación que tiene tu cuerpo utilizando la misma temperatura del mismo cuerpo. Es como igual cuando yo salgo afuera y tomo el sol, mi cuerpo empieza a producir más vitamina D3. La vitamina D3, por ejemplo, es esencial para el corazón, los huesos, sistema inmunológico. Si yo tengo ahora mismo una tecnología como LifeWave, donde me pongo un producto que es transdermal, no tiene medicamento, no me está inyectando nada al cuerpo y lo que está haciendo es activando mi cuerpo de una forma natural y efectiva, pues yo estoy impactando la salud mía y por ende si yo estoy mejorando mi salud, la gente que está alrededor de mí también se va a beneficiar. Hubo un testimonio bien interesante que vi en estos días un paciente que, por ejemplo, lleva 69 años casado. Y ahí imagínate, tiene 92 años, pero su esposa está encamada, no tiene nadie que le ayude para cuidarla, solamente él se me tranca de la espalda, pero también no puede salir de su casa para poder recibir el tratamiento que necesita. Yo le dije, pues vamos a hacer algo, Juan. Yo te voy a poner los X39, vamos a usar células madre y vamos a usar también un antiinflamatorio natural. Y desde que lo está usando, me dice, doctor, me siento mejor, estoy súper agradecido, porque obviamente no estoy dependiendo de medicamentos y por ende puedo seguir ayudando a mi esposa. Entonces cuando tú ves un testimonio tan poderoso, te dices, wow. Bonita, bonita historia. Claro. Mucha gente que tiene sus dudas y qué medicina tiene eso y qué componentes tiene y de qué está hecho. ¿Cómo puedo orientar a ese aspecto que tiene interés en considerarlo, pero quiere preguntar y es muy razonable que pregunte? ¿Y cómo se le contesta eso a ese señor? Pues mira, de una forma sencilla y no muy científica. Yo le explico a los pacientes, ¿verdad? Número uno, es un producto que obviamente está patentizado. Ahora mismo en el mercado no existe ningún otro producto parecido. Número dos, es un producto que lo que contiene adentro son unos cristales que tienen unas bases de azúcares, tiene un poquito de agua y también tiene unos aminoácidos de proteína que son una formación de un cristal. Si nosotros miramos eso a un microscopio, literalmente lo que vamos a hacer es ver como si fuera un diamante. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, ese cristal lo que va a hacer es reflejar con la temperatura natural de tu cuerpo y va a mandar una señal como cuando nosotros queremos sintonizar las radios para que se oiga una emisora. Eso es lo que yo mismo yo le explico a los pacientes. Le digo, te voy a poner un parcho o un parche que va a activar naturalmente una frecuencia específica para ayudar a que tu cuerpo trabaje mejor sin usar ningún tipo de medicamento. normalmente lo interesante es que todo el mundo reacciona diferente. Entonces, yo le explico, acuérdate, esto no te va a curar nada. Esto lo que va a hacer es facilitarte el proceso, apoyar el proceso de cualquier condición de salud que tú tengas. entonces cuando usamos el producto y lo combinamos con un estilo de vida saludable, tomar agua, alimentarnos y hacer ejercicio, tú vas a ver que el cuerpo tiene un cambio increíble. O sea, que el producto en forma sencilla es un parchito que literalmente parece una peseta. Una peseta. Estamos hablando de X39, yo lo he estado usando y la experiencia es espectacular y recientemente se me acabó y mi esposa todos los días hay que ordenar porque me hace falta, me ayudó. Exacto. O sea, que el cliente cuando lo empieza a usar se da cuenta del impacto. Yo personalmente me levanto con una energía en la mañana y me miro a la espejo que bien me siento. Llegan las 3 de la tarde que supone que haya dormido una siesta. Exacto. Y me siento, oye, estoy entero y llegan las 8 de la noche y no siento al día, chico. Entonces, ese es el caso de X39 que lo que hace es despertar las células madres. ¿Qué son las células madres? ¿Qué son las células madres? Las células madres realmente es lo que produce que todo tu cuerpo pueda estar vivo. Realmente lo que van a hacer es reparar y mantenerse. Hay un dato bien curioso que yo estuve leyendo hace poco que todos nosotros podríamos tener células que se pueden convertir en células cancerosas. Entonces, cuando tú observas eso, tú dices, si yo no cuido mis células, la célula también no tan solo se duerme, pero también se puede convertir en una célula que es negativa hacia tu propio cuerpo. ¿Cómo eso puede ocurrir? De mucho estrés emocional, de falta de ejercicio, mala alimentación. Entonces, si yo tengo un producto que puede activar y mantener mis células saludables, pues me puede ayudar a prevenir enfermedades a corto y largo plazo. Una de las cosas que uno observa cuando uno empieza a ver cuáles son las primeras causas de muerte, como el corazón y cáncer, muchas de ellas son silenciosas. Entonces, siempre yo la pregunta que le digo al paciente, tú no vas a esperar que te diagnostiquen con ninguna de esas enfermedades. Si tú tienes una alternativa de poder prevenirla utilizando un producto que es natural, que no tiene efecto secundario, tú te darías la oportunidad y todo el mundo me dice, claro. Y ahí es que entonces entra esa tecnología LifeWay, que es una herramienta que tú la puedes usar diariamente en tu casa sin un efecto secundario, manteniendo una salud óptima de un estado natural del cuerpo. Y es literalmente como si tuvieras un producto trabajando para ti, ayudando a tu cuerpo al 100%. Esa es una, como una pesetita que es un sellito que se pone aquí atrás. Correcto. En la mañana y en la noche te lo quitas y esa noche pues va a dormir sin el sellito, pero en la mañana te lo vuelve a poner y ya al tercer, cuarto día vas sintiendo un bienestar a los 10 días vas sintiendo otro bienestar y ya a los 30 días dices, esto realmente me ayudó. Ahora, hay una variedad de productos, además del X39, hay uno que es para el dolor y yo me he sorprendido en la cantidad de personas, tengo una compañera que está usando lo que no podía cerrar las manos uso y en dos o tres días ya podía hacer el movimiento. Exacto. Inclusive lo tenemos grabado, vamos a ver si lo podemos incluir en esta entrevista para que el público lo vea. ¿Qué es el secreto de este producto que ese panchito se pone y se va a ese dolor, se elimina el dolor? Pues mira, ese producto que se llama Ice, le dicen Ice Wave, es una de las líneas de Ice Wave también que de verdad que es un producto estrella porque el dolor en la mayoría de las personas se va al momento. ¿Cómo hace eso? En este caso, pues ese va a utilizar dos parchos, uno que es color tan o marrón y uno blanco. Entonces, cuando tú colocas el parcho en el área de dolor y rotas el blanco alrededor o lo vas trabajando en meridianos del lado derecho o del lado izquierdo, él lo que va a hacer es va a bloquear la señal de dolor. ¿Cómo lo va haciendo? Pues normalmente si hay una frecuencia que está creando una sensación de dolor que es un aviso, lo que está diciendo es mira, hay algo aquí que no está funcionando bien, necesito que me aguantes este dolor en lo que yo puedo reparar y por eso es bien importante que tú puedes usar primero el Ice, tu dolor se va o se disminuye y luego le añades el X39 que es el de células madre porque si nosotros tenemos dolor e inflamación tu cuerpo no se recupera. Por ende, yo primero tengo que bajar esa inflamación y ese dolor para que entonces después mis células puedan trabajar mejor y esa es la forma en que uno va usando el Ice. El Ice va a bloquear el dolor, no dependo de ningún medicamento, veo el cambio al momento, no hay efectos secundarios. Pero eso es que el Ice para mí es increíble, es algo que yo uso todos los días. Están contentos y que estás dando una conferencia a tus pacientes que la están disfrutando, eso tiene mucho valor, ¿saben? Totalmente y es una herramienta que me ha dado a mí, por ejemplo, cuando un paciente me llega con mucho dolor, yo tengo que ayudar a bajar esa inflamación de una forma natural y por ende al utilizar un producto como Ice me ayuda porque el dolor disminuye en muchas ocasiones al 100%, mínimo un 50%. Entonces cuando tú comparas eso con cualquier medicamento over the counter o recetado, no hay ninguno que hace eso, ni cremas ni nada. Efecto secundario, exacto. Efecto secundario. Hay otro elemento que con todos los catarros, los virus, las influencias, el coronavirus, la gente se ha afectado y se ha contaminado y se mantienen contaminados a pesar de que el coronavirus supuestamente ya salió pero está dentro del cuerpo de la gente. Sí. ¿Cómo el glutatión puede ayudar a recoger todos estos virus y todas estas contaminaciones que tenemos? Pues mira, es bien interesante porque el glutatión por ejemplo le decimos la madre de los antioxidantes, o sea, estos antioxidantes mayores. El glutatión, si yo me utilizo el glutatión por ejemplo sea en suplementos, sea intravenoso, el glutatión se mantiene solamente unas horas o minutos en el cuerpo y demás tú lo eliminas por la orina. Al yo usar el parche de glutatión de LifeWave yo activo a un 300% el glutatión de una forma natural en mi cuerpo y no tan solo eso. Por favor, esto que me estás dando tiene para mí mucha importancia. Me estás hablando de que no estoy tomando glutatión, que no me estoy inyectando glutatión, que al ponerme el sellito que se pone aquí al frente un día sí y un día no, la persona está recibiendo una orden del sellito al que va al hígado a generar a generar glutatión. Correcto. Y entonces cuando tú te pones el parche esa frecuencia y esa señal va directamente al hígado y te activa hasta un 300% la producción de glutatión naturalmente en tu cuerpo. Eso no existe. No, 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 eso es revolucionario, eso es revolucionario. Quiere decir que todas esas infecciones se van recogiendo o se van peleando y se van eliminando y la persona va mejorando su salud. Oye, hemos hablado de tres productos que son tres estrellas. Pero hay uno para el insomnio, hay mucha gente que se está acostando a dormir y no pegan los ojos. La preocupación del nene, el divorcio, la finanza, la salud de la mamá. ¿Has tenido alguna experiencia con ese producto para trabajar con el insomnio? Pues mira, sí, porque ellos tienen dos productos que los puedes utilizar para mejorar tu dormir o aumentar la melatonina. Por ejemplo, yo hablo mucho de esto con mi esposa y yo digo nosotros los hombres tenemos mucho estrés y muchas preocupaciones pero nos acostamos a dormir y nos olvidamos de ello. La mayoría. Normalmente en la mujer cuando se acuesta se queda pensando todo lo que está pasando, lo que tiene que hacer, lo que no ha hecho, lo que ha de hacer. Entonces eventualmente no hay un descanso profundo. Entonces cuando yo utilizo el producto E.ON, ¿verdad? Que es otro producto de LifeWave. E.ON es otro estrella. ¿Por qué? Porque E.ON lo que va a hacer es que tan pronto yo me lo coloco, va a mandar una señal que va a activar una frecuencia donde dice vamos a balancear tu sistema nervioso central para que entonces el cuerpo en la parte simpatética y parasimpatética tenga un balance. En palabras sencillas, hoy en día el estrés nos mantiene en un acelerador constante y no estamos frenando, estamos todo el tiempo acelerados. Cuando yo me trato de acostar no duermo, me quedo acelerado. Cuando yo me pongo un E.ON media hora antes de acostar me pongo el E.ON me va a mandar una señal y me dice ok, vamos a poner el carro ahora mismo en parking, vamos a descansar, no vamos ni a acelerar ni a frenar, vamos a balancear tu sistema nervioso. Yo añadí también el otro producto que se llama Silent Night. lo que va a lograr es que tú produzcas melatonina natural. Quiere decir que no te estás tomando nada para dormir, sino te estás poniendo el parcho para que entonces puedas producir más melatonina y el cuerpo pueda entonces dormir más profundo. Una de las cosas que por ejemplo testimonios que he visto con pacientes me dicen doctor, desde que estoy usando el E.ON por la noche y el Silent Night tengo sueño, estoy soñando, me acuerdo de mis sueños y eso quiere decir entonces que hay una respuesta donde estás durmiendo profundo. Descansando. Oye, ¿y dónde se pone? Bueno, el Silent Night tiene ¿en qué parte del cuerpo? Sí, el E.ON Normalmente el E.ON lo puedes utilizar en la parte posterior cervical 7 del cuello o debajo del ombligo. El Silent Night tiene varias áreas desde la parte temporal, detrás del oído, en los pies, de acuerdo a lo que ellos te están recomendando y se rota todas las noches. ¿Por qué se rota? El Silent Night se rota para tú buscar dónde es que mejor tú asimila. Una de las cosas interesantes de estos productos es que tú los vas rotando en diferentes áreas. que estás hablando, lo que estás hablando me parece poderoso porque yo conozco mucha gente que no está durmiendo. Correcto. se me dice el E.ON el papel del E.ON es ponértelo aquí que te va a permitir bajar el nivel de aceleración. Correcto. Te pones aquí el Silent Night aquí o debajo de la oreja del oído del oído y ahí o en la parte del pie lo mueve una noche aquí una noche acá. Correcto. Y lo vas rotando porque tiene cuatro áreas más tiene dos áreas más que se pone entre el área de la rodilla y el dedo. Entonces lo que recomiendan es para que el cuerpo y los meridianos porque lo que estamos hablando también es que los puntos donde yo pongo estos parchos son puntos de acupuntura que trabajan diferentes cosas del cuerpo y en una forma sencilla parece que cuando tú compras el producto te lleva un librito donde te va a explicar dónde colocarlo en las áreas básicas y lo recomendado es que yo he visto por ejemplo pacientes me dicen doctor cuando me lo pongo debajo de la oreja no noté que dormí tan profundo pero cuando me lo puse en esta área dormí más profundo y eso es lo que tú vas buscando donde tu cuerpo asimila y cómo entonces puedes tener los mejores resultados pero Silent Night y el Ion para mí son un éxito igual que por ejemplo el Ion tengo personas que lo usan en trabajos donde hay mucho estrés y al colocarse el Ion durante el día me dicen que manejan mejor el estrés durante el día y lo ayuda también puedes usar el X39 y el Ion simultáneamente correcto lo que pasa es que tienes que probarlo porque he tenido personas que me usan el Ion durante el día y les da sueño me dicen Doc me siento demasiado relajado tengo personas que lo han usado durante el día y les ayuda un montón a manejar el estrés diario en su trabajo y por eso es que yo siempre le digo recomiendo por ejemplo si voy a usar Ion mira inténtalo de día en un día normal que no tengas trabajo e inténtalo también por la noche para que entonces tú puedas ver o observar cómo tu cuerpo reacciona directamente en esa área oye pues hemos hecho un trabajo aquí excepcional doctor porque le hemos traído a la gente una orientación clara exacta de lo que LifeWave hace y a mí me gustaría volverlo a invitar porque todavía no hemos terminado de contar la historia aquí el tiempo pasa muy rápido las personas que quieran comunicarse con el doctor Oscar Otero directamente pueden llamar al 787 854 1067 en el área norte de Puerto Rico lo que se conoce como Manatí la ciudad de Manatí 854 1067 me envían mensaje al 939 278 2619 y de ahí 278 2619 2619 ese es el número para mandar texto o Whatsapp 939 278 2619 y el doctor se va a comunicar con ustedes exacto me envían mensaje ahí yo quisiera que supiera que este esfuerzo que estamos haciendo mucha gente lo está apreciando y nosotros vamos a ir transmitiéndolo en la radio transmitiéndolo en el canal de Roku Los Buenos Somos Más TV que si usted tiene Roku en su casa usted va a Search y pone Los Buenos Somos Más TV y ahí le sale el logo lo baja y va a tener el canal las 24 horas con un material espectacular inclusive puede volver a hablar excelente pues nos veremos en una próxima ocasión sabemos que hoy sembramos una buena semilla y que lo mejor está por venir eso es así a mí muchas bendiciones bendiciones todos deseamos envejecer con gracia para disfrutar de nuestros últimos años llenos de energía vitalidad y buena salud pero a menudo con la edad el cuerpo empieza a dar señales de que las cosas ya no son como antes nuestra energía piel tiempos de curación y recuperación sueño parece que todo se viene abajo estrepitosamente excepto si usa los productos de LifeWave LifeWave lleva desde 2004 ofreciendo su extraordinaria tecnología de bienestar a personas de todo el mundo siempre ayudamos al cuerpo a cumplir las funciones para las que fue diseñado y hacerlo mejor y resulta que lo mejor aún no había llegado David Schmidt nuestro fundador fuerza creativa inventor de prestigio internacional y responsable de la tecnología de LifeWave acaba de conseguir con un sencillo parche de LifeWave lo que no han sido capaces investigadores en medicina regenerativa de todo el mundo con miles de millones de presupuesto presentamos LifeWave X39 el primer producto del mundo que activa las células madre un verdadero avance para la medicina regenerativa que ayuda a nuestro cuerpo a volver a un estado más joven y saludable de una forma insuperable por cualquier otro producto ¿cuál es el secreto? aprovechando la eficacia probada de la acupresión X39 estimula los puntos de la piel que movilizan las células madre piénselo estas células se encargan de generar y regenerar todas las células y estructuras del cuerpo humano son los ladrillos de nuestros órganos tejidos sangre y sistema inmune también sirven de sistema de reparación interna en todas partes pero al envejecer las células madre pierden efectividad disminuye su capacidad para reparar tejido dañado de hecho a los 60 años su nivel disminuye vertiginosamente pero todo eso cambia cuando solo un parche de LifeWave X39 se coloca en el cuerpo cada día como se indica en lugar de tener menos células madre X39 apoya la activación y movilización de más células madres circulantes este formidable nivel de control de su vitalidad y bienestar nunca fue posible hasta ahora y mucho menos fácil y la mejor parte al igual que todos los parches del LifeWave el X39 es seguro no invasivo y sorprendentemente rentable mire lo que dice la gente sobre el parche LifeWave X39 avalado por estudios clínicos varias patentes y 20 años de desarrollo cualquier de estos beneficios parecería sorprendente pero el X39 es tan efectivo que puede tener efecto en todos los aspectos de su cuerpo en cómo se siente todo el cuerpo ha llegado el momento de sentir el poder del X39 viva mucho viva bien viva más joven siente el poder de LifeWave hoy está con nosotros mi amiga Rosary 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 como tú estás un placer saludarte saludo saludo pude entrar pude entrar bienvenida bienvenida estamos contentos motivados entusiasmados y me gustaría que me compartiera tu experiencia cómo fue que empezaste a usar LifeWave y cómo te has sentido pues mira yo llevo con el producto hace un mes este y estoy bien contenta yo no solamente estoy usando el X39 estoy usando varios parchos y este estoy experimentando una salud excelente en mi cuerpo te puedo decir que desde hace muchos años este yo no me sentía tan ágil este hoy estuve cuidando la nieta como te dije que estaba enferma y yo dije yo voy a terminar un poquito cansada porque estoy despierta desde las seis menos cuarto de la mañana y yo estoy con una energía que espectacular si tuviera una bicicleta me iba a correr bicicleta pues fíjate que a mí me pasa lo mismo chica ahora cuéntame tu situación en la mano que me dijiste cuando comenzaste que estabas sufriendo de unos dolores había unos movimientos en la mano a mí me diagnosticaron médicamente artritis reumatoide y ya los los huesos de las de las manos se me estaban este hinchando y no podía doblar las manos esto y yo me puse el parche de del bloqueo del dolor el ice y me puse el otro del son dos parches que vienen el ice el ice y usarte el x39 también y en dos días ya yo tenía movimiento en mis manos o sea que tú no podías mover los dedos yo no podía hacer esto tú no podías cerrar las manos yo no podía cerrar esto y este dedo se me encajaba este y ya mis manos están yo no podía aguantar nada las cosas se me caían de las manos wow este y yo de verdad que siento una alegría en mí porque me mandaron pastillas y yo no me estaba tomando esas pastillas porque yo no creo yo creo mucho en la medicina natural y de verdad que yo puedo testificar yo soy testigo de que estos productos dan resultados en el cuerpo que bueno es una tecnología avanzada donde en el caso de x39 va a despertar la luz que tú tienes dentro y esa luz activa tus células madres y así mismo ha sido y ha sido así y la parte del dolor que como dijo el doctor Oscar Otero que va al sistema central tuyo y neutraliza el dolor y yo estoy viendo gente que se pone aquí tengo a William Omar que tuvo una experiencia en el día de hoy parece que fue un restaurante y allí encontró una señora que estaba en un problema que estaba cogita tuvo un accidente y me contó por Whatsapp una foto que le puso el sellito encima de la ropa no tocó ni la piel y ahí se despertó y lo viste y la señora te dice dolor máximo 10 ahora mismo estoy en 4 o sea que en unos minutos empezó a sentir los beneficios del producto pues mire nosotros lo que queremos decirle es que los secretos para mantenerse fuerte sano y feliz es usted dormir usted comer bien usted hacer ejercicio usted rodearse de personas que le enriquezcan la vida usted tener un propósito usted tener una relación con Dios tener un balance espiritual emocional físico y mental usted tener un plan de meta tener un propósito pero también tiene que cuidar su salud y la salud juega un papel importante porque no vale no vale tener todas las cosas del mundo si no hay salud no hay vida y nosotros estamos destinados al tiempo que tengamos que vivir vivirlo bien y vivirlo con el balance la energía cualquier persona que quiera tener más información se puede comunicar con nosotros en jrromanmotivando.com si conoces a mi amiga Javier Javier Roselin puedes llamarla directamente en el caso de William igual quiero agradecerte Roselin que me hayas dado este ratito y hayas venido a compartir con nosotros vamos a pasar a los estudios y regresamos con ustedes con este mensaje no se vaya todavía falta mucho por hacer volvemos con ustedes conoce los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud visita nuestro sitio web en lifewave.com slash hbnet los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz llama ahora 407 279 8080 407 279 8080 o visita lifewave.com slash hbnet conviértete en un coach de alto nivel tenemos emocionantes noticias para ti ahora puedes sumergirte en la experiencia de la aplicación móvil Redico reinventate diviértete y colabora con nosotros es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android busca Redico descárgala en tu teléfono proporciona tu nombre y correo electrónico y listo estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita descubre todas las herramientas disponibles desde los bonos somos más TV hasta el newsletter contigo somos más y el podcast prepárate llegó el cambio entre muchas más opciones únete hoy mismo a Redico la comunidad que enriquecerá tu vida descarga Redico y forma parte de esta poderosa comunidad te esperamos atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos les traemos una oportunidad y cambiará el juego liderazgo empresario exitoso en este apasionante viaje hacia el éxito empresarial te sumergirás en estrategias probadas historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo escrito por expertos en el campo este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial aprenderás a inspirar a tu equipo tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel este libro es la brújula desde la visión hasta la ejecución cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso no es solo un libro es tu socio en el camino hacia el triunfo prepárate para la transformación adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso disponible en amazon.com o ediciones semilla.com no esperes más lidera hoy llama al 407-279-8080 407-279-8080 prepárate para un viaje al futuro te extendemos una invitación exclusiva al congreso online tecnología de la nueva economía un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes el martes 27 de marzo del 2024 a las 7 de la noche vía Zoom te preguntarás como la tecnología está impulsando la nueva economía únete a esta aventura donde líderes inspiradores visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias descubrirás como los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes la entrada a este congreso es gratuita reserva tu espacio ahora en www.jrrománmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro www.jrrománmotivando.com conviértete en un coach de alto nivel hola te saluda jrromán cuál es la visión de su vida en nuestra sociedad la gente persigue muchos propósitos pensando que en ellos van a encontrar significado algunos están en la búsqueda del éxito en los negocios en la riqueza en las buenas relaciones está usted listo para revisar su propósito hay dos fuerzas la fuerza interna y la fuerza externa las experiencias del pasado de su niñez la influencia de su familia el desarrollo educativo social espiritual emocional proporcionan un sinnúmero de oportunidades o de retos de limitaciones o de aspiraciones que nos ayudan a desarrollar nuestra personalidad nos enfrentamos a nuevos retos todos los días la ansiedad los temores el coraje la detección no permite que podamos ver la visión y el propósito que tenemos que conquistar perdemos el propósito esto nos detiene y nos deteriora nos paraliza y nos hace sentir como personas insuficientes que automáticamente nos convertimos en personas difíciles en personas sin destino sin motivación sin deseo de realizar nuestros sueños el sueño es el deseo de seguir luchando para alcanzar una meta es el compromiso de realizar ese propósito que Dios te ha dado ese propósito define tu visión tu visión define tus valores tus valores definen tu carácter y tu carácter define tu destino cuando nos apagamos nos deprimimos dejamos de vivir la decisión es suya no importa como usted esté viviendo en este momento su futuro puede ser diferente siempre que usted crea y esté consciente de que realmente Dios le ha dado el potencial para salir de este estancamiento emocional para lograr esto se requiere preparación conocimiento dedicación y rodearse de personas que le sirvan de facilitadores que le ayuden a pavimentar el camino para conseguir una vida balanceada el ser humano tiene cuatro gomas que mueven su vida igual que el automóvil tiene cuatro gomas su primera goma es la goma personal es el área donde está su área espiritual emocional mental y física y realmente cuando uno se siente bien con uno y está balanceado está motivado está saludable está lleno de confianza y de certeza esa goma está llena la segunda goma es la familia la pareja los hijos el hogar las relaciones si esas relaciones son buenas y hay compromiso de la familia de unirse y mantenerse unido a un mismo propósito esa goma se mantiene llena la tercera goma es la del trabajo los proyectos las metas que uno tiene para desarrollar su potencial y realizar su sueño si uno está comprometido y motivado con nuevos proyectos hay esperanza hay fe hay deseo de seguir adelante la cuarta goma es la finanza si usted tiene problemas financieros si tiene tensión por la finanza si está angustiado frustrado realmente está en déficit esa goma se puede vaciar es tiempo que usted tome una decisión de subir su vida a un nuevo nivel debemos comenzar con un proceso de revaluación para identificar sus posibles soluciones a las adversidades que le afectan hoy le pregunto ¿se siente feliz? y me puedes contestar si yo me siento feliz pero muchas veces no sacamos tiempo para enfocarnos en las cosas que nos dan felicidad y si invertimos el 90% de nuestro tiempo enfocado en lo que no funciona en lo que no sirve en lo que no tiene valor eso realmente no puede producir felicidad mi exhortación en el día de hoy es que identifique cuáles son las 5 razones por las cuales usted se siente feliz identifique cuáles son las gomas vacías y las gomas llenas si usted me pregunta ¿por qué me siento feliz? porque estoy saludable porque tengo una familia extraordinaria porque mi trabajo me produce pasión cuando tú haces lo que te apasiona eres feliz ¿qué es lo que hay que mejorar? si usted se atreve hoy a abrir su corazón sinceramente aceptar que usted es una persona especial única entre los 7 mil millones de personas que viven en el planeta tierra no hay una fotocopia suya si usted puede creer en este proceso proactivo para subir a otro nivel automáticamente usted está dando un paso de fe de confianza de convicción y de certeza que usted puede cambiar su futuro y que usted puede ser diferente a su pasado pero depende de las decisiones que usted tome hoy las decisiones que usted tomó en los pasados 5 años son el resultado de hoy y las decisiones que usted tome hoy ahora aquí y ahora van a ser los resultados de los próximos 5 años usted decide te habló J.R. Román mientras nosotros hablan de problemas nosotros hablamos de soluciones debes creer en ti solo creyendo en ti y en tu capacidad lograrás vencer y triunfar no tienes otra opción es tu deber creer en ti mismo los buenos somos más hasta aquí el programa coaching de alto nivel te esperamos en nuestra próxima presentación recuerda como veas el futuro así vivirás el presente síguenos en J.R.Roman motivando.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!